El 2 de enero, segundo, y a 5 puntos de la Real que es partido y medio Hizo un gran segundo tiempo el Madrid y un primer tiempo muy bueno del Málaga Pero al final el talento del Madrid arriba, cuando el Madrid tiene espacio Sobre todo cuando el Madrid se juntan los bonos arriba te pueden matar y te matan evidentemente Pero atrás el Madrid sigue mostrando algunos problemas Era un partido muy bonito El disparo de Roberto Carlos Flavio jugando como único medio centro, porque Zidane no es medio centro, jugó por delante de Flavio Sin cambiaso y sin maquilele Ahí se tragó ese balón Casillas Lamentaba ahí Vicente Porque el Málaga estaba llegando, vaya si llegaba y se estaba comiendo al Real Madrid En esos primeros 45 minutos Nelly Valdés, el libre directo posteriormente para Darío Darío no atrapa a Casillas sin el rechace, estuvo a punto de marcar Deli De todas formas este Málaga es el mismo que está jugando desde el mes de junio Sí, sí, eso prácticamente lo tiene que notar Y luego en los segundos tiempos lo está pasando mal Y esta fue una jugada que protestó mucho Vicente Dibos que... Tanto el banquillo como los jugadores Porque acabó el gol Y Manu decían que se lo había llevado Se lo había llevado la mano, no No, lo vamos a ver ahora repetido Porque claro, es verdad que el valor le da la mano ¿Ves? Pero No es esta toma, mejor lo vamos a ver Esta es otra toma de la jugada Sobre todo el valor que se hace fatal Esta es Que se cae al suelo Y que el balón le pega y él no puede hacer nada Por lo tanto la mano es involuntaria Y el gol fue legal Ese ligero toque de Raúl Lo salvó bien Coque Contreras Y aquí va a llegar el segundo La jugada de un Musampa Que hizo unos primeros 45 minutos primorosos La vaselina al larguero De Darío Y el gol de Dele Un brazo en todo La vaselina de Darío Es una maravilla Dele que desde la etapa del gobierno Siempre la marcó al Real Madrid Es un buen delantero Ya lo hemos visto Con Dele y Darío Es una de las delanteras Que más daño hacen en el fútbol español A ver que bien lo hace ahí Darío El uruguayo perfecto En Musampa lo que hacía Hace dos temporadas No sé si hubo un 3-4 o 2-3 en Madrid Perdía 1-3 Sí Y con Celade Sí, acabó remontando Además fue nada más empezar la liga Fue la primera jornada Sí, sí, sí Segunda o tercera jornada Hace dos temporadas Bueno, segunda parte Todo cambió Con este golazo Izquierda, derecha Cambio de ritmo Con el exterior Esto es puro Zidane Esto es puro Zidane Por todo Por la potencia Y con lo que hace también Por cómo lo ejecuta La calidad individual La técnica que hace Todo, todo, todo La precisión es Golazo Fíjate con qué potencia sale del recorte Que esa es la clave también Como deja totalmente frenado al defensa Ya que el Madrid la verdad es que se vino arriba Y pudo llegar a una goleada de escándalo del Madrid Hubo muchas ocasiones Y era cuestión de tiempo Que empatase Y que ganase el Madrid De ocasión para Ronaldo Como me refiere que con tanto talento cerca del área No acabe el Madrid Remontando y ganando el partido Porque llegaba mucho y muy fácil Ahí viene el Solari Que disparó a la izquierda de Contreras Disparó con la derecha El Solari titular Luego entró Guti Buena acción ahí de Roberto Carlos Y Raúl Solo tenía que empujarla La jugada nace En un gran pase de Zidane Y ojo porque para sentenciar Tuvo esta oportunidad El Málaga de Darío Le cae el azul Da un poco forzado Era bastante difícil Y al niño que le cayó El balón Se lo quedó Se lo quedó Mal ejemplo Se lo quedó Se lo quedó Bueno Se paró el partido mucho A otra ocasión para Raúl Tras ese gran control Y cómo acomoda el cuerpo Para disparar con la zurda Ahí no marcó Pero sí lo haría Tras recibir Ahí De Ronaldo Bien la jugada de Roberto Carlos Con el ímpetu habitual Como llega desde atrás Y la verdad es que el Madrid Estaba siendo tan superior Que era abrumador ¿No? Era difícil que no llegara La remontada No ha marcado Ronaldo Pero sí que ha participado Prácticamente en todas las jugadas Llegó del Madrid Después de la polémica Y este es el penalti Y Juanito le salió Salió Como un caballo En una cacharrería Estaba muy desbordado El Málaga Por eso ese tipo de errores Son consecuencia de ello también Y aquí pues Se lleva por delante A figuras de penalti No se iba a mover el marcador A pesar de que quedaban 12 minutos Aunque estuvo a punto de hacerlo Con ese disparo tremendo de Guti Había salido por Solari Guti al final A la escuadra Dentro Celades también Por Flavio Que estuvo bien Estuvo bien Celades El tipo que estuvo Estuvo bastante bien Un momento de agobio Para la portería de Casillas En los últimos minutos Fue ese despeje En propia puerta De Michel Salgado Tercera victoria consecutiva Del Real Madrid Primera vez que lo hace Esta temporada